El Ayuntamiento del Carpio te propone participar en el primer concurso gastronómico de aceitunas anilladas. Pueden ser partidas enteras, rayadas en lejía, etc, etc, etc. Además una degustación de migas acompañadas de frutas de temporada. Será en el Palacio Ducal del Carpio el domingo 15 de diciembre a las 12 de la mañana. Habrá un primer premio de 100 euros, un segundo de 75 y un tercer premio de 50 euros. Primer concurso gastronómico de aceitunas anilladas. Domingo 15 de diciembre en el Carpio.